A esto le llaman Bass Tone Golpe bajo En este golpe bajo vamos a encontrar dos Uno que es el talón Con esto acá Y otro que es con las palmas Pero a ese golpe le dicen Bass Tone, o sea, tono bajo Algunos le llamaran fondeo Aquí en Colombia le llaman bajoneo Pero los códigos Eso no es tampoco unificado Pero bueno, más o menos Quienes son Entonces uno hace así con la mano Entonces eso es un sonido como Como un cañón por allá, ¿cierto? Bueno, este es un golpe como Fantasma, ¿no? Otro golpe que hay es la P de punta Atención que no son las yemas Si no son las falanges Las falanges son estas La tercera falange En las puntas Entonces uno va buscando Como si fuera Un golpe de látigo O sea, un golpe agudo Algunos le llamaran quemado, etcétera Bueno, entonces Estoy mencionando los nombres De los códigos básicos Porque en este instrumento Vamos a encontrar muchos golpes Pero los básicos Hablemos de cuatro Otro que es el que ya conocemos Y el que más se utiliza Es decir, este A este le llaman Open drum Ah, bien A este le llaman Fingertips Fingertips En inglés Ahora les digo unos códigos ¿Sí? Bueno, procuramos no alzar En música hay un principio Que dice A menor movimiento Mejor la técnica Si yo voy a tocar piano Y hago así O yo voy a tocar guitarra Y hago así Por estética y por técnica No es recomendable Si yo voy a tocar con gai Y hago así Eso no es recomendable Entonces A menor movimiento Mejor Open Ok Vale El otro golpe es Abierto Ah Este es abierto En inglés le llaman Open tone Open Abierto Ok Entonces Este es el que se recomienda En un principio Practicar Alternadamente Bueno Es posible que Es muy posible Que a una persona Que esté comenzando No le vaya a sonar perfecto Eso es normal Yo conozco músicos Que tocan en orquestas Entre comillas Profesionales Que ni siquiera Les suena Todavía un abierto bien Entonces Esto es con calma Esto es gradual No hay que correr Bueno Tal vez el golpe Más difícil De la tumba O de las congas Es este Ok A esto le llaman Seco Otro le llamarán Slap En inglés Slap Si Otro le llamarán Quemado Otro le dirán Galleta Tiene muchos nombres Ok Bueno Entonces Miren Este es el más difícil Cuando vayamos a hacer este golpe La mano izquierda Que somos de esto Posa sobre Sobre la superficie del instrumento O sea Sobre el parche Bueno La mano izquierda Y tratamos de emular Como si fuera un latigazo O una cachetada O sea Se hace Uno va buscando el sonido Pero esto Demora Demora Días Años Meses Siglos Entonces Bueno Hay gente que lo toca aquí Yo no le recomiendo Sino Adentro Acá toca En un principio No va a salir Pero no lo va buscando Ok Ahora cada conguero Tiene su estilo Su pegada Su mano Su técnica Entonces Que conguero tenemos de referencia Así Bueno Changuito de Cuba Giovanni Hidalgo Giovanni Hidalgo Aquí en Colombia Pues está En la salsa En la salsa Diago Galete Tienen técnicas Muchos Yo les podría mencionar Y ahora hay material Donde observar Y uno puede Pero Estoy como resumiendo Entonces digamos que Por ahora Para este instrumento Lo que vamos Ahora Hay otros golpes ¿No? Hay otros Uff Presionado Yo que sé Hay otros ¿No? Bueno Pero con base En esos cuatro Podemos ya Ir Y ya Ya ir aplicando Entonces Vamos a introducirnos Al mundo de la marcha ¿Si? O del tumbado O de la base Así le llaman Esos tres Digamos Códigos O expresiones De De un movimiento De una estructura Ritmo percusivo Que se utiliza En el son O en la salsa ¿Ok? Entonces Vamos a tener esto U Luego P Luego T Y luego A Entonces ¿Qué vamos a utilizar? Taca 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 Este es el movimiento Que vamos a utilizar La primera división Del plus Pero no con abiertos Sino con estos códigos U P E P U P A A Entonces Ahí claro Ahí no dice nada Entonces Esos son los códigos ¿Cierto? Empezamos con El primer tiempo ¿Cierto? Lo que vamos a hacer son Ta 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 Como si fuera Corro 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 Estamos en un compás O una métrica De cuatro cuartos Y se marca así Un Dos Tres Cuatro Un El uno siempre es el fuerte Pero aquí Se acentúa el cuarto tiempo ¿Por qué? Porque se hace Generalmente con abiertos Entonces Una marcha básica Para que una persona Se introduzca esto Sin técnica Sin técnica Eso se va Eso se va Desarrollando Se va practicando Diariamente En las casas Quienes no tengan Instrumento Pues con una tabla Con un objeto sonoro Hay ejercicios Que yo se los voy a compartir Pero es como El proceso La metodología De cómo empezar A abordar este estudio Entonces vamos a empezar A hacer así U P E P U P Nada bien Changuito Que quien vive todavía Que fue percusionista De los Bambam Bueno Entonces él se inventó Unos códigos De esos Gringos Open De Como si no Él le llamó A cuatro movimientos Estos códigos U U La letra La vocal U Y para referirse O tanto al talón Como a la Como a la palma Si Entonces Este movimiento Tiene talón Tiene también Palma Ok Y la mano así Un bajo geno Entonces Este Esto aquí Este Sonido Digamos Se puede hacer Tanto con el talón De la mano izquierda Acá Como con la Palma De la mano Bueno Yo Digamos en mi caso Yo utilizo más Este Este talón Acá Pero alguien Lo podría hacer así Ok Bueno Es válido En esto no hay Regla Este es Punta De dedos Ok P Él le llamó P P de punta Ok Entonces llevamos U U U de bajoneo O de O de Bueno si quiere De palma O si quiere De talón Y P De punta Ok El más difícil Es este Esto hay que Trabajarlo lento 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 Mantenemos la mano Aquí La mano izquierda Y Con la mano derecha Empezamos a hacer Como cuando uno Le da un latigazo Eso uno va buscando Esto se demora Mucho tiempo Bien Y el más Relativamente Más fácil Entre comillas Es este El abierto Ok Bueno Entonces vamos a Una cosa es La técnica O sea La cosa Los golpes Y otra cosa es El evento O el hecho sonoro Lo que va a sonar es Taca 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 Entonces en el cuarto tiempo Vamos a hacer Vamos a contar Porque yo les dije Que la música es un arte Temporal Entonces todo músico En el mundo Tiene que contar Los tiempos Y los silencios Entonces miren Voy a contar Tres silencios Y en el cuarto tiempo En el cuarto pulso En el cuarto dip Voy a hacer dos abiertos Con la mano derecha Cierto Un Dos Tres Pa Pa Un Miren El pulso acá Un Dos Tres Pa Pa Ok Así como Esto es lo que más Se oye en la conga En la base ¿No? En la mano izquierda Pues ya hay unos rellenos Y el primero Ahora vamos a hacer el primero O sea Un O sea Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro No se preocupen Las personas Que estén comenzando Que esto no va a sonar En una La primera Sección Nunca Nunca Ni Changuito Ni Giovanni Le sonó La primera vez así Nadie en el mundo Ok Esto es graduado Bueno El segundo golpe El segundo golpe Es Es así Tpe Un Dos Tres Cuatro Un Tpe Tres Cuatro Un Tpe Un Dos En fin El tercer tiempo Es el mismo Que el primero Que es U P Y el cuarto Es A Entonces Todo me va a quedar así Lo voy a hacer lento Con U P T Y A Entonces voy a hacerlo así En cámara lenta Un Dos Tres Cuatro U P E P U P A A Entonces Se recomienda Rezar En música Rezar Es 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 hablar Con nuestra voz Para que coincida Lo que yo Emito con mi voz Con el evento O el hecho sonoro Entonces se llama Sincronizar Ok Estar uno afincado Entonces si yo digo U Pues yo tengo que tocar la U Si digo P Pues yo tengo la P Al tiempo ¿No? Entonces mira Un Dos Tres Y U P P P U P A Y repito Este es un compás U P P P P A Entonces el U Es el uno Voy a repetirlo varias veces Un Dos Tres Y U P P P P P P P A U P P P P P P P P Hay personas Que obviamente no les va a sonar así De entrada Pero por lo menos Se van introduciendo al mundo De la De la ritmática Ok Entonces van A T 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 Y que los otros son Otros rellenos Bueno, esto no es la única Entonces uno va empezando a contar Que es lo importante Si yo no cuento Si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 Estoy fuera de todo Arrítmico Entonces eso no se recomienda Ya para ir cerrando Esta primera parte de recomendaciones De cómo abordar este instrumento Cuando usted ya tenga tiempo en su casa Dedíquele tiempo a la técnica Que consiste en cómo sacar los golpes Los sonidos Eso es gradual Hay unos ejercicios Yo les recomiendo que tomen el metrónomo Y lo hagan Trabajen dos aspectos El tempo, la velocidad Y la técnica Entonces empiecen así Estos ejercicios Perdónenme la ularía Son mamones Esto es canzón Pero esto hay que hacerlo Entonces miren Yo coloco el metrónomo Y que coincida ¿Cierto? U U U U Fresco Este es un sonido fantasma ¿Qué es importante? Todo es importante Pero digamos que No es tan relevante como otros Por decirlo así ¿Ok? Luego ya se cansó A con la P Pero por ahora con Con el pulso O sea con Como si fuera Voy Así Con eso se va trabajando también El tiempo ¿Ok? Ah Que hice una hora de P Ok Ahora voy a combinar U U P En negra O sea Impulso ¿No? O sea U Ahora haga la primera división Que vimos que era Corro ¿Cierto? Corro 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 Con el metrónomo ¿No? O si no Con su metrónomo Si Con la mano izquierda Y rece U P U P U P U P U P Fíjense que ya tenemos El pulso La primera división Que ya la expliqué Y vamos a la segunda división Que es como si fuera Corro Rapidito Pero Pasemos a un tempo lento Rapidito 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 Entonces Uno empieza a soltar las manos Eso le ayuda mucho a la técnica ¿No? En esto hay infinidad de ejercicios Pues digamos como para comenzar ¿No? Entonces Ahora empieza a hacer T T de tabla Varias veces ¿Cierto? Lo mismo Por ahora Así Y usted lo va buscando ¿Cierto? Ahora combine T con P P de punta Y T con O T Perdón P T P T P T T Aquí si lo puede hacer Ahora si lo quiere hacer con Con el metrónomo Ahí mata a dos pájaros ¿Ok? El abierto Ya lo vimos Empieza como si fuera con Estas figuras Responden a la figura negra ¿No? Que yo voy explicando Como si fuera Voy 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 Ahora empieza a la primera división Con abiertos Y la alternancia Derecha a izquierda Abierto Abierto A A A A A A Ser la primera división Si quiere hacer la segunda Hagan así Pero para ahora Les recomiendo que trabajen más Para sacar el sonido Con 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 Voy Con abiertos Así Con pulso Cuando ya Ya Hayan dominado Hagan esto Entonces Hay muchos ejercicios ¿No? Pueden Pueden Sincronizar ambos Con Un P Un P Ambas manos Hay muchos ejercicios No me quiero demorar Esto yo En las clases Lo estaré Pues Explicando Pero quería como Explicar un poco Estos principios Básicos